Reafirmo el compromiso de que este año vamos a tener concluido este sistema de salud universal, eficaz y gratuito, o sea que sigue en pie lo de Dinamarca. ¡Tómala! Así lo señaló el presidente de México después de que Sue Robledo, el chiapaneco Sue Robledo, presentara los avances de este plan que ha instruido el mandatario nacional, el plan IMSS-Bienestar, para lograr hacer realidad un derecho para todas y todos los mexicanos. Recordar que este es nuestro plan de salud prioritario, el que podamos atender a la población que no cuenta con seguridad social, que son los más pobres. Vamos a que en todos los centros de salud, hospitales, hasta en las comunidades más apartadas, se tenga garantizado el derecho a la salud. Que haya médicos, que haya especialistas, medicamentos, que estén en buen estado las instalaciones y gratuidad, que no se cobre, como ya se está haciendo. Ya se están retirando las cajas registradoras en los hospitales. Y esto es muy importante, reafirmo el compromiso de que este año vamos a tener concluido este sistema de salud universal, eficaz y gratuito. O sea, que sigue en pie lo de Dinamarca. Para que nuestros adversarios vayan tomando nota. Y cada 15 días vamos a estar informando sobre el avance. ¿Cómo es el ciudadano de Dinamarca? Porque tiene un buen sistema de salud. En Dinamarca está establecido lo que se conoce como estado de bienestar. Que es lo que nosotros queremos dejar establecido en México. En Dinamarca, por ejemplo, cuando se llega a 65 años, ya se tiene una pensión. En Dinamarca, todo el sistema de salud es gratuito. En Dinamarca la educación es pública y es gratuita. Y se otorgan becas a estudiantes. Eso es estado de bienestar. Es garantizarle al ser humano la protección desde la cuna hasta la tumba. Esa es la responsabilidad del Estado. En Dinamarca y en otros países nórdicos, el Estado no incumple su responsabilidad social. Es lo opuesto al neoliberalismo, donde el objetivo es la privatización. Que estudie, que estudie, que se cure, que sobreviva, el que tenga dinero para pagar una colegiatura, para pagar una consulta, para pagar una operación o intervención médica. O el que ahorre y pueda tener una vejez segura. Entonces, por eso hablamos del estado de bienestar. Y hacia allá vamos, ya, por ejemplo, en México, todos los adultos mayores tienen su pensión y vamos a irla incrementando. La hemos ido incrementando en lo que va del gobierno, ha aumentado como cuatro veces. Y además se convirtió en universal, ya es de todos. 11 millones. De adultos mayores. En enero, en el mes pasado, aumentó 25 por ciento. Y en enero del año próximo, otros 25 por ciento. Esto es lo que más le molesta a los conservadores. Y también, pues, son 11 millones de becas estudiantes. Nunca se había entregado esta cantidad. Y me da muchísimo gusto porque este programa ya está dando frutos. Nosotros estamos en el nivel de deserción, de abandono de la escuela, en el nivel medio superior, es decir, en el nivel de prepa más bajo que se haya registrado en la historia. Es decir, no están abandonando la escuela los jóvenes y es la edad más importante y más riesgosa. Porque todos los estudiantes de nivel medio superior tienen su beca. Esto es el nivel de deserción. Esto es el estado de bienestar. Entonces, lo de la marcha del domingo. ¿Quiénes son los que vinieron a marchar? O los dirigentes, no promotores, los que se oponen a esta política. Debe saberse que cuando presenté la iniciativa para que la pensión a los adultos mayores se convirtiera en un derecho y que esté quien esté en la presidencia, se tenga que garantizar esta pensión a los adultos mayores, los del PAN votaron en contra. Porque esa es su mentalidad, son muy conservadores y muy hipócritas, muy hipócritas. Entonces, esas son las cosas que nos hacen distintos. Entonces, qué bueno, porque antes se simulaba mucho, había mucha política robalera, porque el robalo es el que se maneja en dos aguas, en aguas saladas y en aguas dulces, en los ríos y también en el mar. Ahora, y aquí ya no, hay política robalera, aquí es de definición, o con el pueblo o con la oligarquía. Nada más que los conservadores dicen, como un político de la picaresca política mexicana, que decían que estás conmigo o estás sinmigo. Es que dicen que somos dictadores. Por eso, está como aprovecho para contestarle al Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos, que, como es la mala costumbre, siempre se inmiscuyen en asuntos que no les corresponden. Bueno, muy contrario a lo que piensa el presidente Biden, que siempre habla de igualdad, textualmente de un pie de igualdad, pero, como dice la canción, pesa más o se impone más la costumbre, la mala costumbre, en este caso que el amor o el respeto todavía no abandonan la política de hace dos siglos, la política de hace dos siglos, de sentirse el gobierno del mundo. ¿Qué le digo con todo respeto al señor Blinken del Departamento de Estado? Que hay más democracia actualmente en México que en Estados Unidos. Te informamos.